¿Quiénes locas? ¿Cómo le hacen ustedes? Están trabajando juntos y bailando para nosotros así, bien lindos, bien lindos el uno con el otro. Bueno, ¿y qué? Ya no, muchos años, ya no. Ya vamos, este, nueve años juntos y ya nos conocemos, este, somos grandes amigos, creo que toda la vida. Se vemos partiendo del otro, entonces yo creo que cuando nos dijeron del proyecto, pues sí, vamos a hablarlo, sí, y acá estamos. Es un gran compañero, una persona muy trabajadora, los dos somos muy luchadores, muy guerreros, sí. Y estamos aquí para trabajar duro y para enfrentarnos también a nosotros mismos en esta circunstancia de la vida, como expareja, pero también ahora como pareja de baila. Bueno, y qué bonito tenerlos aquí y que puedan trabajar juntos como expareja, porque yo no podría. ¿Con un ex? No podría. A ver, a ver, ¿qué podrías bailar con un ex? Yo sí, me encanta. O sea, la loca soy yo. Igual que Sandra y Adrián, pues esa conexión y ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo, no puede terminar tan fácil. Yo los vi a ellos bastante bien integrados y creo que si me toca bailar con Toni, pues hubo mucho amor todavía, y así entonces que podría bailar con el tema. Ay, me desafío tanto. A la mirada, muy bien. A la mirada, muy bien. Mariana, ¿tú qué opinas? Ay, bueno, yo opino que donde hubo fuego, cenizas quedan. Por fin. Bueno, lo que es importante, chicos, un cubano que no le gusta bailar con él, chicos, es rarísimo. Pero por eso. Y ves que es rarísimo que no te gusta bailar, mami, pero mira que lo puedo ir. ¡Ay, mi madre! Seguí haciendo una cosa y le vi técnica, le vi fuerza en movimiento. ¡Bien, Adrián! Muy bien. Bueno, Santi, que estuvo muy bien la coreografía, mucha química entre los dos. Eso se agradece muchísimo. Siento que en la vida todo es cíclico, ¿es verdad? Pero ustedes sabrán hasta qué momento. Para nosotros es un placer. Gracias, Mariana, Cristian, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo creo que Adrián tiene un gran problema. Que va a tener que regresar con el brazo de la pata. Porque para mí el baile es una expresión vertical de un pensamiento horizontal. Y lo que yo vi ahí fue pura química. Ustedes se miraban. A diferencia de la paleta anterior, aquí eso sobró, se miraban. Nosotros no existíamos, porque de repente yo me sentí que sobraba. Que había una intimidad entre ellos, que cuando la canción decía yo quiero estar contigo, ellos querían estar juntos. Y eso es el baile. Eso es lo que yo sentí que ellos transmitieron. Así que ustedes dijeron que este es un cierre de un ciclo. Les tengo malas noticias porque ahora empieza un nuevo ciclo en Aquí se Baila y viene con el rabito en la paleta. Gracias, Cristian. Eso lo van a decidir ellos, pero gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Ok, muy bien. Bueno, gracias de verdad por compartir con nosotros el talento. Los invito a pasar backstage. Gracias, Cristian. Nuestra celebridad es estar teniendo el corazón en esta pista. Regresando tu magas. Y se baila. Gracias, Cristian.